Hola, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy muy bien. Para los que no me conozcáis, yo soy Lue y os invito a que os suscribáis en el botoncito rojo de aquí abajo y que activéis la campanita para que os avise de cuando subo nuevo vídeo y así no perderos nada de lo que estemos por aquí. El vídeo de hoy, como habéis visto en el título, se llama Decora conmigo y es que quiero cambiar algunas cositas en la decoración del dormitorio. Como ya sabéis, todavía no hemos terminado el piso, vamos poquito a poco y sobre todo lo que nos quedaba era colgar algunas lámparas del piso. Una de ellas es la lámpara del dormitorio y es algo que quiero que se quede ya puesto. Si no es hoy, se va a quedar mañana, pero bueno, en este vídeo os la voy a enseñar y ya veréis cómo queda y todo eso. También os enseñé en un hall, que os lo dejaré en la cajita de información porque casi todas las cosas que veáis y todo eso salieron en este hall, entonces pues para que sepáis de dónde son y si queréis el enlace, pues que lo tengáis directo por si os interesa o lo que sea. Pues eso, que os enseñé en el hall una lámpara también que me compré de mesita, también os enseñé unas cajas de estas grandes de Ikea de madera que ahora las tenían en grises y las compramos en grises. En fin, que todas estas cositas que os acabo de mencionar estarán en el hall que os dejo en la cajita de información. También os quiero enseñar cositas nuevas que quiero poner de decoración y eso y también os lo voy a enseñar en este vídeo. Y además, hoy por la mañana hemos ido a hacer unas comprillas, bueno, no íbamos a hacer unas comprillas, íbamos a devolver una cosita primar y bueno, pues también os lo quiero enseñar eso, que hemos comprado así algunas cosillas. En fin, que en este vídeo, que sé que os gusta, pues va a haber mucha decoración, tanto un mini hall de primar como nueva decoración en el dormitorio, un poquito de organización, pues ya que he cambiado las cosas, organiza así un poquito y tal. En fin, que nada, que os animo a que os quedéis a ver el vídeo y que nada, que espero que os guste. Bueno, y como veis ya tengo aquí todas las cosas. Este cable es del aro de luz, que como no se ve demasiado bien, pues lo he puesto para que se vea así un poquito mejor. Como he dicho, aquí tengo las cajas montadas, esa es la lámpara que hay que poner, que no sé si la pondré yo sola o me esperaré a que mi novio esté mañana porque hoy está trabajando y termina tarde, así que no sé si la pondremos mañana o me animo a ponerla yo. No me fío del todo porque como es de cristal y yo sola, soy algo torpe, que ya os lo he contado en más de una ocasión, soy algo torpe y no me la quiero cargar, así que no lo sé seguro. Y bueno, ahí está mi mesita, que como veis está más triste que nada, pero bueno, ahora ya la decoro y os enseño lo que le quiero poner. Pero el primer cambio que os quiero enseñar, mirad, es este, que es una preciosidad. Me acerco un poco más para que lo veáis mejor. Y bueno, pues es una lámina y un marco que me han mandado desde Mapi Full. Y bueno, os voy a contar así un poco más sobre el diseño y eso. Y ahora os dejo unas imágenes de su página porque hay un montón de diseños súper chulos. Y bueno, pues como veis es una foto en la que salgo yo y sale mi pareja. Y bueno, es totalmente personalizable. Tú puedes poner la foto que quieras, puedes darle el color que quieras, puede ser un tono más blanquito, más grisáceo, más negro, más beige. Como digo, ahora las imágenes de la página os lo demuestro para que veáis un poquito las opciones que tenéis. Estas frases también son totalmente personalizables. Bueno, yo puse siempre junto desde 2015, pero va por frases. La primera podéis poner la que queráis, la segunda podéis poner lo que queráis, y la tercera igual, podéis poner lo que queráis. Y si os dais cuenta no es una foto cualquiera que la puedes imprimir en cualquier sitio, sino que además está hecha como también con una frase. Como digo, tú lo eliges todo, eliges el color, puedes poner lo que quieras, puedes poner la frase aquí que quieras. Y obviamente los marcos también puedes elegir entre varios de ellos. Este es de madera y de color negro, también tienen metálico, en dorado, plateado. También hay en madera blanco, me parece, y en tono madera, normal. No sé, la verdad que me parece chulísimo, me encantó. Y como digo, os voy a dejar ahora unas imágenes de la página, donde os enseño también otros diseños que tienen. Aquí os voy a enseñar así por encimilla su diseño, y por ejemplo, este primero puede hacer un mapa personalizado de cualquier lugar del mundo. También puedes conseguir un mapa de las estrellas de una fecha determinada y un sitio en concreto. Este que es así un poco más minimalista. También puedes conseguir un mapa de tu signo zodiacal, o este que es el que yo he elegido. Y aquí os enseño un poco el diseño que nosotros hemos elegido. En este caso he elegido una foto del puente de Ronda para el ejemplo. Y bueno, pues enseño que podéis ajustar la imagen, el texto repetido, que es el que va a la fotografía, podéis poner el que queráis. Yo en este caso voy a poner el modo Lue, pero hago por el ejemplo. El tamaño de la letra también podéis ponerle el que queráis, según vuestro gusto. En la siguiente pestañita de estilo podéis elegir el color que queráis. Como veis, hay diferentes colores, ya según os pegué más con vuestra decoración o menos, o guste más o menos, como queráis. Y luego también están los títulos de abajo, que como ya he dicho, también son personalizables. Ahora os voy a enseñar que hay cuatro, para que podáis poner cuatro frases o títulos, lo que queráis. Y aquí el tamaño, que también os hablo de que puede ir en modo vertical o apaisado. Y bueno, quería hacer mención a la calidad, porque tanto la lámina como el marco tienen muy buena calidad. Y también que sus envíos son bastante rápidos y gratuitos. Como veis, se queda muy sencillo, pero creo que queda precioso. Desde aquí, muchísimas gracias Mapi Full, porque me ha encantado. Y bueno, ya os he hecho yo así más o menos un resumencillo de las cosas que tiene la página y todo eso, pero bueno, lo he hecho así a modo muy rápido, así que os dejo el link en la cajita de información para que vosotros investiguéis y todo eso. Bueno, y seguimos con la mesita, que como ya he dicho, está ahí triste y desolada. Y bueno, pues ya os enseñé esta lámpara que la compré en Ikea. El link también lo tenéis en la cajita de información del haul, donde salen todas estas cositas, donde están todos los links a las cositas que compré. Y bueno, pues una de ellas fue esta lámpara, la verdad que me pareció súper bonita, es muy sencilla. Además, creo que fue muy barata. Creo que me costó 15 euros porque estaba en descuento o algo así, pero si no vale 20. Algo así, no sé. Pero que es muy baratilla, no sé, me gusta un montón. Ya sabéis que me gusta mucho el estilo industrial, pero también me gusta el estilo vintage y tal, así lo antiguo. También me gusta un montón. Y no sé, esta me pareció súper bonita. No es la típica lámpara de mesita y tal. Y nada, pues quise comprarla y tal. Y esa es una de las cosas que quiero poner en la mesita. Y luego también tenía este reloj despertador, que yo, si os digo la verdad, este reloj despertador yo no lo utilizo. Yo siempre utilizo el despertador del móvil, porque suelo dormir con él en la mesita. Sé que es malísimo y tal, pero bueno, siempre lo tengo en la mesita. Así que suelo utilizar el despertador del móvil. Pero este reloj, como ya os he dicho así, como si fuese antiguo y eso, la verdad que me gusta un montón. Y bueno, si veis, mi novio también tiene uno en su mesita, que es negro, que ese sí lo compró en Ikea. Pero en Ikea creo que no estaba en dorado. Creo que estaba en negro y en blanco. Y luego tiempo después lo vi en primar, que creo que ya no está, porque creo que tiene bastantes años. No sé si tendrá ya un par de años o tres. Pero bueno, son cosas que yo creo que van a seguir trayendo. Que eso, que lo compré en primar, así en dorado, y de primera no me terminaba de convencer, porque es como un dorado muy brillante. No sé, me gusta más un doradillo más apagado. Y no sé, creo que con esta lámpara puede quedar bien, así que creo que voy a poner eso. Y no sé si voy a poner algo más, porque como digo, la quiero dejar bastante despejada. Mirad, y así es como se queda la mesita. Creo que se queda como sosilla, pero a la vez me gusta, no sé, como sencilla. Una de las cosas que más me gusta es que se enciende girando esto. Como veis, se enciende así un poco y además es regulable. Puede, uy, así se nota todo el polvo, niña. Pero es que se mete por dentro, se mete por dentro de esto y no vea. Pero bueno, es más complicado de limpiar. Bueno, pues eso, que le vas dando y va perdiendo, va cogiendo más intensidad o va quitando intensidad. Y así lo puede regular. Y la caja esta, os voy a enseñar donde quiero ponerlas. Y las quiero poner aquí. Y como veis, tengo estas dos que son exactamente iguales, simplemente que esas son en madera y no están en gris, no están pintadas en gris. Y las quiero poner en gris. Y estas las quiero poner en el baño, que ahora después también os lo enseñaré. Así que nada, eso. Quiero cambiar esto, que aquí es donde suelo tener los bolsos y eso. Bueno, ahí está la antipolilla, que todavía no lo he puesto y lo tengo que poner. A ver si ahora aprovecho también y lo pongo. Y las cajitas estas para el calzado y todo eso, la verdad que lo compramos con la idea de que iba a coger perfectamente en estos cuadraditos y la verdad que se quedan un poco raras. No sé si probar a darle alguna vuelta, a lo que sabe si la puedo poner algo más bonita. Bueno, mirad, y así es como se ha quedado. Esas son las dos cajas que he cambiado. Bueno, como ya se anticipa por aquí y por ahí el plumero, nada, que como ya se anticipaba por aquí he puesto al final así las cajas, las he puesto para arriba. Que, bueno, sí que es verdad que me gustaba más que se viese eso y como que eran más cómodas, ¿no? Porque levantas el velcro y sacas las zapatillas y tal, pero así me da la sensación como de que se ve más orden y todo más limpio y tal. Entonces creo que se van a quedar así. Que como veis va todo en los mismos tonos, negro, madera y gris, al igual que toda la casa. Son los tonos que más nos gustan. Y bueno, pues como digo, las voy a dejar al final así porque eso se ve como más limpio, más ordenado y me gusta bastante más. Y nada, las cajas esas también creo que quedan genial. Creo que quedan mejor que las otras de madera. Como digo, pues todo en los mismos colores. Y las otras de madera, como ya os he dicho, las voy a poner en el cuarto de baño y ahora os les enseño dónde las quiero poner. Así que bueno, esta parte ya está lista también. Bueno, y por fin ya hemos puesto la lámpara. Como veis es muy sencillita, pero a la vez muy muy bonita. Bueno, por lo menos a nosotros nos gusta mucho. Esta parte así que tiene doradilla. Habíamos pensado en principio en pintarla negra. Pero como ya he dicho, aquí en el dormitorio es la única estancia de la casa donde hemos puesto así el tono dorado y tal. Entonces, pues nada, hemos pensado dejarla así y nos gusta un montón como se queda. Además da una luz preciosa, la verdad. La bombilla que compramos, que también la compramos de Ikea, es de luz cálida y como que se difumina así con el cristal y la verdad es muy bonita. Aunque es de día, pero bueno, así se aprecia un poquito. La verdad que es muy muy bonita la luz que da. No como antes, que teníamos la luz blanca esta y era cegadora. Me gusta un montón como se queda así en el techo. La verdad que nos ha gustado muchísimo como se ha quedado. Y eso, pues ya el dormitorio por fin estaría terminado. Bueno, y como veis, ya estamos al día siguiente y es que ayer se me olvidó enseñaros las cositas de primar que os dije que os iba a enseñar y también se me olvidó enseñaros cómo había puesto las cajas que había antes en el dormitorio, cómo las había puesto en el cuarto de baño. Así que nada, os voy a enseñar rápido las cositas de primar que son cuatro cosas. Literal que son cuatro cosas. Y nada, también os enseño ahora cómo ha quedado lo del baño. Lo primero que os quiero enseñar de primar es lo único que me he comprado así de ropa y sería este top, que es un top deportivo y tal. No sé, me pareció súper bonito. Además es bastante fuerte, tiene buena calidad. Queda bastante bonito. No sé, nunca había tenido uno blanco y lo vi y me gustó un montón. Y bueno, pues yo me lo cogí en la talla L y costaba 8 euros. Lo siguiente que cogí de primar fue este jarrón que me pareció súper bonito. Y bueno, lo cogí porque aparte de que me gustó la forma y todo eso, no sé, recordáis hace ya tiempo compré unos candelabros que también eran en este tono de vidrio, así oscuro. Y bueno, pues los tengo puestos junto con un jarrón en la mesa de comedor. Que bueno, ahora veréis cómo se queda puesto porque lo voy a poner ya y os lo enseño. Que eso, que en la mesa de comedor tengo puesto un jarrón que es el de Ikea este que cuesta un euro, que lo pusieron hace poco o algo así. Pues nada, eso es diferentes tonos de vidrio y tal. Y queda bien pero como que me chirría un poco. Y nada, al ver este pues me gustó y lo pensé para ponerlo ahí junto con los candelabros que son en el mismo tono de vidrio. No sé si el mismo, este creo que es un poquito más oscuro, pero bueno, similar. Y nada, eso pues lo cogí para ponerlo encima de la mesa, como ya digo. Y este costaba 7 euros, creo. No sé si 7 o 8, pero por ahí. Otra de las cosas de primar que como he dicho, la he visto en varios sitios y son cositas así de cocina, como son bols o jarra o cosas así, pues la he visto que están en primar de Madrid, pero aquí en Granada pues no la he visto. No sé si es que cuando yo he ido ya se habían agotado o que no la han traído aquí y la van trayendo con cuentagotas, que es lo que creo. Pero bueno, no estoy segura, tampoco estoy allí todos los días. Esto era uno de los bols que había visto así de cositas para cocina que me gustaba un montón y aquí no lo había visto. Y ayer cuando estuvimos pues sí que estaban. Y nada, pues como siempre aquí en esta casa compramos las cosas de dos en dos. Compramos para mí, no me para mí. Y eso, pues me he traído estos dos bols que como veis son así en tono beige muy bonito. Tienen así como sus puntitos y cada uno de estos costaba 4 euros. Y ahora os voy a enseñar una cosita que compramos en Tiger, que es lo único que compramos de Tiger. Ya de primar no hay más nada, por eso he dicho que eran cuatro cosas. De Tiger nos trajimos esta lámpara decorativa. Había otra que ponía escape room y tal, pero bueno, pues esa como que no nos gustó mucho. Pero esta sí que nos gustó. Es bastante pequeñita. Yo la había visto por redes, la había visto por Instagram y creía que era un poco más grande. Y al verla allí, pues bueno, me sorprendió que fuese así de pequeñita. Pero aún así, pues me gustó un montón. No sé, creo que puede quedar bastante graciosa en la decoración. Y bueno, pues lleva tres pilas y si la enciendes se ve así en rojo. Y la verdad, no sé, nos gustó un montón cuando la vimos. Y nada, pues se vino con nosotros. No recuerdo el precio exactamente y no sé qué he hecho con el ticket. Así que creo que costaba entre 8 y 10 euros, cosas así. Y como ya he dicho, eran muy poquitas cosas y las iba a enseñar así de manera rápida. Y nada, os voy a enseñar dónde las quiero poner. Y como digo, os enseño lo que os había dicho ayer de las cajas del baño. Como había dicho y ya habíais visto, la mesa estaba así, con estos dos canelabros que ya os he dicho antes. Y este jarrón, que es el que vale un euro de Ikea, que yo lo compré para customizarlo. Y eso lo que pasa es que todavía no he tenido tiempo y estaba aquí puesto. Pues nada, eso he comprado el de Primar para ponerlo justo aquí. Y bueno, pues así es como estaba y os voy a enseñar cómo queda con el otro. Y así es como se queda con este, que como veis el color del vidrio es muy similar. Este se ve un pelín más oscurito, pero bueno, es muy similar. Y luego también, en vez de poner dos ramillas, pues solo con una tengo suficiente. Así que es verdad que yo las corté porque eran demasiado largas y quizá aquí me hubiese venido bien que fuese un pelín más larga. Pero bueno, creo que así también se queda bien. Y no sé, creo que queda como más elegante, por así decirlo. No sé, creo que queda bastante bien. Y bueno, pues ese va a ser su sitio. Y mirad el letrero, no sé si exactamente se quedará ahí o qué, pero como veis queda súper gracioso. La verdad que nos gusta un montón y eso, no sé si se quedará definitivamente ahí, pero la verdad que chulo queda. Luego en el baño, como ya os he comentado, quería cambiar esto por las cajas que teníamos antes en el dormitorio. Y es que bueno, aquí coge bastante bien las cosas, el rollo de papel y todo eso. Y allí coge la plancha, guardo cortinas de ducha para ir intercambiándolas. No sé, cosas típicas que suele haber en el baño. Lo que pasa es que si os dais cuenta, veis como que se van aplastando así los cestos y se quedan regular. Entonces, como queríamos cambiar las cajas del dormitorio, pues pensé poner la otra aquí. Y nada, voy a cambiar esto así un poquillo y ahora os enseño cómo se queda. Así es como se va a quedar finalmente. La verdad que queda bastante mejor, sobre todo hay bastante más espacio. Y bueno, esta cestita que ya la teníamos de antes, pero que ahora mismo no la estábamos utilizando, pues creo que queda así bastante bien con los rollos de papel higiénico. Y nada, eso, aquí como veis coge bastante más almacenaje. Aquí he podido meter todas las cosas de pelo, como en secadores, mi ruizador, la plancha, tal. Esto que me lo compré de Aliexpress, que no cogí en ningún sitio porque es bastante grande y no sabía dónde meterlo. Y ahí queda bastante bien guardado. Y aquí, como os digo, pues quedan más recambios de cortina, de cepilletes de dientes, en fin. Pues cosillas así y la parte de abajo pues sigue igual que estaba. Pero como veis, pues así hay bastante más espacio y está mucho mejor aprovechado. Y bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado o por lo menos que os haya entretenido. Sé que os gusta mucho ver cositas de decoración y tal, así que os quería enseñar estos últimos cambios. Aunque sean pequeñitos, pero bueno, cambios que hemos hecho. Y nada, que como siempre digo, muchísimas gracias por verme y nos vemos muy pronto con otro nuevo vídeo.